Fíjense los temerarios, Gustavo Ángel y Adolfo Ángel, los temerarios por supuesto a través de un comunicado dieron a conocer su separación y dieron a conocer las fechas de su gira del adiós hasta siempre. Hace mucho que no oía yo de ellos y ahora se van a... No creo que se vayan, no. Vamos a ver. Una gira. Con el amor que nos ha unido desde que éramos niños, mismo que sentimos por la vocación que hemos tenido, el privilegio de ejercer y compartir por más de 46 años, les queremos comunicar que hemos tomado la difícil decisión de separarnos musicalmente, cerrando así uno de los ciclos más importantes y gratificantes de nuestras vidas. Por tal motivo, la gira pautada para los meses de septiembre de 2023 a noviembre de 2024 será la última que ofreceremos juntos y la haremos con el mismo amor y respeto con el que siempre lo hemos hecho. Todo lo que expresaremos a partir de este momento será a través de nuestra música en los escenarios. de nuestros próximos conciertos, donde estaremos ofreciendo lo mejor de nosotros. Con profunda gratitud, Adolfo Ángel Alba y Gustavo Ángel Alba. Es mi soledad amarga. Que me la cante, por favor, todos los días. No, pero yo soy alegre. Ella baila con ella del Convereche. Ay, pero cuando veas a la chiquis, ya no te vamos a poder cantar, eh. La vimos que era en México y hablé con ella, también quedamos con ella. Hombre. Oiga, si estábamos viendo ahorita la foto de los temerarios, y decías, ¿cuál era el de Priscila? El de lado derecho, el güero. El güero es todavía esposo de Priscila. Sigue casados. Sigue casados. Y sus balas. Tienen 25 años, ya van a comer las de plata. Él no es picaflor como Adolfo Ángel, que anduvo con las más guapas del espectáculo, incluida Verónica Castro. Claro. Con ella. Pero de verdad, yo no sé, bueno, el pegue, qué bárbaro. ¿Sabes qué olía? Deslizando el oído. Todas decían que olía muy rico el temerario Adolfo. Pues algo bien nacía, porque todas estaban locas por él. Era muy caballero. Y además, como saludaba a todo el mundo, era de verdad muy como... ¿Qué pasó? Oye, dicen hasta siempre, pues, ¿dónde andaban? O sea, la neta, nunca en gira, pero pues porque dicen, ay, ya nos vamos a separar. No tenían, digo, yo no recuerdo, conciertos y giras y dios. Porque no querían. Ya sabía el suerte que ya nos quedaban. Ellos no querían, ellos no querían. Ah, no, bueno, pues ahora qué bueno que va a haber una gira de la Dios. Me parece que va a estar atascado. Otra de las novias de este, ahorita me acabo de acordar, una cubana guapísima que era conductora de Don Francisco. Una tal Cici que vino a México. Ah, sí, sí, sí. Cici. ¡Qué bárbara! Y también cayó en sus redes este, a la que le ponía el ojo. Ah, fíjate, de verdad, sí, un súper pegue. Bueno, y Priscila también la estaba haciendo muy bien. Sí. Muy guapa de esta niña. Y se casa con... Gustavo. Y ya tampoco volvió a usar Priscila. No, porque dijo quiero ser amada. Yo se quedó ahí. Bueno, a mí se vale. Trató de sacar sus discos. Priscila y sus balas de plata. Pero no le fue bien a Priscila. Ah, qué bueno, me da gusto. No, también, no, también. Después de que se casó, trató de seguir en la música, pero más o menos. Bueno, pero ¿saben qué? Como es lunes, queremos también el lunes...